¿Qué tal? Buenas noches, Maru. ¿Cómo se encuentran ustedes? Acá disfrutando de este martes. Agradable materia de tiempo, pero hay que esperar. Lo cierto es que hay mucha información, Juan, y queremos empezar sabiendo el tema de todos los operativos en la ciudad palpaleña. Totalmente. Bueno, el fin de semana ha dejado accidente de tránsito no solamente en la parte urbana de Palpala, sino en todas las rutas que atraviesan este departamento, el comisario Sánchez de la unidad regional número 8. Dio detalles y, lamentablemente, Maru otra vez protagoniza los conductores alcoholizados. Esto dejó en preocupación, por eso se labraron diferentes tipos de actas. Hubo quita de vehículos, tanto motovehículos como otro deporte más grande. Y esto indicaba el comisario Sánchez la preocupación, que esto, lamentablemente, sigue presente en los diferentes operativos de los fines de semana. En tanto, también habló acerca de dos hechos de inseguridad que se ha dado uno en el barrio Ejército Argentino, donde ingresaron a una casa y se llevaron parlantes y elementos de un músico y DJs. En tanto, caso similar pasó en el barrio de Antártida Argentina, donde ingresaron a una casa y se llevaron la moto, mientras, obviamente, los dueños de casa dormían. Hechos que, por supuesto, entre tantos que han acontecido, son más relevantes en esta jornada, Maru. Realmente lamentables esos hechos que, lamentablemente, dicen presente en cada comunicación. Cambiamos de tema, hablamos de la salud, pero, más que nada, hablamos de festejos en la salud. Totalmente. 25 años, le mandamos un abrazo muy grande a todo el equipo de salud. Y el oficial Wenzeló Gallardo, que viene celebrando sus bodas de plata. Y, bueno, habló el director Raúl Román acerca del trabajo que viene trabajando en los 15 centros de salud distribuidos en todo el departamento, que da la atención a más de 30 barrios, tanto en la ciudad como también en el interior. Y, por supuesto, explicando todos los servicios, todo lo que se viene avanzando y todo aquello de los rumores. Decía, hay rumores de desmantelamiento del hospital. Y él, por lo menos, desmitió. Dijo, no, hasta el momento, al contrario, queremos dar la confianza a la gente de Palpalada de que vamos a continuar con los servicios que están y queremos seguir sumando. De hecho, hay algunos trabajos de infraestructura que van cambiando. Y él decía, es parte de todo lo que significan las guardias, el servicio de llame, lo que es la internación clínica, pediatría, y todo lo que es el área de salud, entre otros. Así que, de esta manera, hubo acercamiento con centros vecinales, vecinos, equipo de salud, reconocimiento, acto, gente del ejército, que dijo presente a los 25 años del hospital Wenzeló Gallardo.